Voy a pedirle a los cielos que mitiguen mi dolor y que me den un consuelo para no morir de amor y que me den un consuelo para no morir de amor Voy a pedirle a los vientos que le lleven mi canción a la morena que quiero dueña de mi corazón a la morena que quiero dueña de mi corazón Para que regrese yo le cantaré con toda mi alma, con todo mi ser Para que regrese yo le rezaré a la virgencita con toda mi fe Para que regrese yo le cantaré con toda mi alma, con todo mi ser Para que regrese yo le rezaré a la virgencita con toda mi fe Voy a pedirle a los cielos que mitiguen mi dolor y que me den un consuelo para no morir de amor y que me den un consuelo para no morir de amor Voy a pedirle a los vientos que le lleven mi canción a la morena que quiero dueña de mi corazón Para que regrese yo le cantaré con toda mi alma, con todo mi ser Para que regrese yo le rezaré a la virgencita con toda mi fe Para que regrese yo le cantaré con siete velitos que le prenderé Para que regrese yo le cantaré con toda mi fe Para que regrese yo le rezaré con siete velitos que le prenderé Una, cinco, siete, ya ¡Gracias! 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 Gracias.